El día de hoy estamos con la evaluación final del módulo 3, mi nombre es Liliana Enríquez y el día de hoy vendremos a hacer un par de ejercicios de tabla dinámicas que nos han dejado y bueno para ello nos ponen unas reglas, el primer ejercicio dice construir a partir de las de los siguientes datos las tablas dinámicas que muestren la siguiente información y nos deja un par de tablas dinámicas así que iremos a hacerlas, principalmente nos tendremos que colocar en una celda dentro de la tabla dinámica e irnos a la pestaña insertar, damos clic en tabla dinámica y nos pide un rango así que lo seleccionamos y le pediremos que en hoja de cálculo existente y nos va a pedir una referencia de celda donde la queremos ubicar, en mi caso la colocaré en la celda A19, doy aceptar y acá la tengo, la primer tabla dinámica nos pide la cantidad de personas por departamento así que elegiremos los departamentos, damos clic y los nombres, pero como nos pide la cantidad de personas por departamento los nombres los colocaremos en valores y así nos quedaría la primera tabla dinámica así como está acá, ahora vamos con la siguiente tabla dinámica, haremos el mismo procedimiento, vamos a la pestaña insertar, tabla dinámica, seleccionamos el rango, hoja de cálculo existente, nos pide de nuevo la referencia de celda y en esta ocasión la colocaré en la celda D19, doy aceptar y la siguiente tabla me pide la cantidad de personas por departamento y delegación así que selecciono a las personas en este caso los nombres lo pondré en valores pongo a delegación y departamento en filas y nos quedaría así nuestra segunda tabla dinámica que también cumple con los requisitos porque nos estaba pidiendo la cantidad de personas por departamento y delegación y acá los colocamos como debe ser en la tercera tabla dinámica en la tercera tabla dinámica nos pide la suma y el promedio del sueldo por departamento así que nos iremos a insertar tabla dinámica, seleccionamos el rango y ponemos la referencia de la celda D19, damos a aceptar, dije que nos pedía la suma y el promedio del sueldo por departamento, damos clic en departamento y automáticamente nos lo coloca en las filas, también en valores pondremos los sueldos y el promedio de sueldos así que el sueldo nos lo coloca en valores y agregaremos uno más porque también nos pide el promedio de sueldos y aquí le damos clic izquierdo y nos vamos a la opción de configuración de campo de valor, damos clic y aquí pondremos promedio, damos clic en promedio, en aceptar y como podrán observar a continuación nos queda la tabla dinámica ahora en la tabla dinámica 4 nos pide el sueldo más alto por departamento y cargo haremos el mismo procedimiento, nos iremos a la pestaña insertar en tabla dinámica seleccionamos el rango, hoja de cálculo existente, la ubicación la pondremos acá en la K19 y entonces la tabla dinámica 4 nos pedía el sueldo más alto por departamento y cargo así que pondremos departamento, cargo y como nos está pidiendo el sueldo más alto pondremos el sueldo y de nuevo nos daremos clic izquierdo a configuración de campo de valor y nos iremos al max, daremos la opción max que nos tirará el sueldo máximo por departamento damos a aceptar y como pueden observar a continuación nos aparece la tabla dinámica así que nos quedarían así las 4 tablas dinámicas y vamos con el ejercicio 2 en el ejercicio 2 nos dice a partir de los siguientes datos haz 4 tablas dinámicas que muestren en la siguiente información en la primera suma de puntos por deportista y prueba en la segunda suma de puntos por país y prueba tercera suma de puntos por país deportista y prueba y en la 4 la media de puntos por país y prueba también nos pide las 4 tablas dinámicas que deben estar una debajo de la otra en la misma hoja nos colocaremos en la celda A1 vamos a insertar tabla dinámica seleccionamos el rango hoja de cálculo existente y ponemos la referencia de celda que en mi caso la dejaré en la celda F13 vamos a aceptar y en la primera nos pide la suma de puntos por país y prueba así que pondremos al deportista y al país y a la prueba en filas y en valores pondremos los puntos así nos quedaría la primera tabla dinámica la segunda tabla dinámica vamos a insertar tabla dinámica seleccionamos rango la colocaré en la celda voy a insertar y la tabla dinámica 2 nos pide la suma de puntos por país y prueba así que en filas pondré país pondré prueba y en valores pondré los puntos nos quedaría de la siguiente manera la segunda tabla dinámica en la tercera tabla dinámica nos pide la suma de puntos por país deportista y prueba vamos a insertar tabla dinámica seleccionamos rango hoja de cálculo existente la referencia vamos a aceptar bien en la tercera nos pide la suma de puntos por país deportista y prueba en filas pondremos país deportista y prueba y en valores pondremos los puntos nos quedaría así la tabla dinámica y ahora vamos con la cuarta seleccionamos rango en la hoja de cálculo existente la referencia que sería G13 voy a aceptar media de puntos por país y prueba así que en filas pondré país y prueba y en valores pondré de nuevo puntos pasamos al ejercicio 3 en el ejercicio 3 nos pide básicamente lo mismo solo que ahora nos pone un par de problemas un poco más complejos en la 2A nos dice que le demos el número de jugadores por cada país así que haremos lo que venimos haciendo desde los primeros ejercicios de la tabla dinámica selecciono el rango donde se encuentra la tabla dinámica que quiero manejar o trabajar os doy cálculo existente pongo la ubicación de la celda A13 y doy aceptar como dijimos que el 2A nos pedía el número de jugadores por país así que en filas colocaremos a país y en valores pondremos a los jugadores para que cuenten las personas por país nos quedaría así la primera tabla dinámica y vamos a la segunda tabla dinámica seleccionamos el rango en una hoja de cálculo existente pondremos en la referencia de celda D13 vamos a aceptar y bien en la 2B nos pide el ranking de cada jugador teniendo en cuenta que el campo de país se debe poner externo a la tabla como celda desplegable ok entonces en el siguiente ejercicio pondremos en filas a los jugadores primeramente en valores pondremos el ranking de los jugadores y como nos pide el país en otro apartado de la tabla yo lo pondré en filtros digamos que ahí lo pondríamos en filtros y nos aparece acá así que nos quedaría de la siguiente manera y bueno la 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 siguiente tabla dinámica que realizaremos nos dice que le demos el promedio de la edad de los jugadores así que nos colocamos en jugador vamos a insertar tabla dinámica rango lo seleccionamos algo de asistente lo pondremos en esta celda vamos a aceptar y bien dijimos que nos pedía el promedio de edad de los jugadores así que en fila pondremos a los jugadores y en valores pondremos las edades pero como nos pide el promedio damos clic izquierdo nos vamos a configuración de campo de valor y venimos a promedio damos a aceptar y como pueden ver acá cambia y nos da el promedio de edad en la siguiente tabla que realizaremos nos pide los puntos torneos y promedio de puntos de torneo de cada jugador y aquí pondremos a jugadores en filas en valores pondremos a torneos y aquí Entonces dijimos que en valores pondríamos los torneos. Y ahora veremos el promedio de puntos que nos piden ahí, así que colocaremos a los puntos en valores, pero los cambiaremos a formato de promedio. Vamos a aceptar y como pueden observar acá ya se pone y así nos quedarían las tablas dinámicas del ejercicio 3. Ahora vamos con el ejercicio 4. Nos colocaremos en la celda A1, nos vamos a insertar la tabla dinámica. Seleccionaremos rango. Nos vamos a hoja de cálculo existente y pondremos la referencia. En referencia pondríamos a la celda G10. Vamos a aceptar. Y la primera tabla nos pide los requisitos de poner la cantidad de empresas por sectores. Así que damos clic en sector, nos lo coloca automáticamente en filas y en valores colocaremos las empresas. Sería el nombre de empresa. Ya tenemos la primera tabla dinámica. Ahora iremos con la segunda. Hacemos el mismo procedimiento. Tabla dinámica. Selecciona un rango. Y pondríamos la referencia de celda J10. Vamos a aceptar. Y aquí nos las crea. En la tabla dinámica 2 nos dice lo siguiente. Debemos poner la cantidad de empresas por sectores, el promedio de la rentabilidad total y la suma de la variación del IBEX. Así que primeramente en filas colocaremos a los sectores. En valores pondremos la rentabilidad, que sería la rentabilidad total. Pero lo cambiaremos a promedio. Clic izquierdo, configuración de campo de valor. Lo cambiaremos a promedio. Vamos a aceptar. Y ya lo tenemos, ¿no? Y lo pondremos, y pondremos también el cierre en euros. Así que nos quedaría de la siguiente manera la segunda tabla dinámica. Ahora haremos la tercera tabla dinámica. Nos vendremos a insertar en tabla dinámica, en hoja de cálculo existente. Colocaremos la referencia de celda G18. Damos a aceptar. Y bien, en esta nos dice lo siguiente. Promedio del cierre de las empresas por sector, nombre y ponerlo en el autoformato de tipo informe 1. Crea un gráfico dinámico de la tabla obtenida. Ok, entonces, en el tercer ejercicio, pondremos a sectores en las filas. Pondremos a valores. En valores pondremos el nombre de las empresas. Y el cierre en euros. Y nos queda de la siguiente manera la tabla dinámica. A continuación, haremos el gráfico de la tabla dinámica. Nos pide un gráfico dinámico. Acá está, los gráficos dinámicos. Le damos crear gráfico dinámico. Y nos lo crea automáticamente. Yo lo dejaré así. Le doy a aceptar. Y acá me queda mi gráfico dinámico. Lo colocaré acá a un lado. Y bueno, aquí si quiero lo puedo modificar, ¿no? Le puedo cambiar estilo. Supongamos a mí me guste más así. Yo lo puedo dejar de la siguiente manera. También le puedo cambiar colores. Si me gustan esos colores, lo puedo hacer más grande. Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, así finalizamos con estos ejercicios de tablas dinámicas. Espero me hayan podido comprender. Y gracias. Gracias.